Bueno, yo creo que Don Betón también estaba como tristón, va Don Betón. ¡No, Betón! ¿Por qué? No, Betón, tristón. Yo siempre contento, contento. Hijo, usted las pasó las mías. ¡Oh, y a mí no me mandaron! Dije yo cuando abrieron esta caja. Pero mire, Don Betón. Aquí le mandaron este hermoso regalo de parte de hermana Eddie. Entonces, te estampo, mire, pide. Para el Papa Betón. Que se llame la bendiga, hermana Eddie. Estoy muy agradecido con este regalo que me envió. Que no me lo esperaba. Estoy muy contento. Y lo voy a destapar. Ya tiene una vez desde Estados Unidos. Va. Hermana, ahorita le está quitando también la etiqueta. Quiere decir que ya se lo va a poner. Eso quiere decir que ya hoy se estrena. Hoy se estrena. Se ve, se cree. Pero, don Betón, cuéntenos ahí. ¿Qué siente ahorita estar destapando a este de Estados Unidos? Ay, Dios, yo me siento muy contento. Me siento muy feliz. Legalmente. Va. Eso, eso es. Me voy a apreciar. Aquí hay un cuchillo, mire. Para que no se baje su boñita. Cuidado ahí, pues. Por favor. Ahí. Ahí estamos. Qué bueno. ¿Qué lo tienes aquí? Don Betón también cuida la bolsa. Igual que yo todavía tengo la bolsa ahí. Es que todo es. Mira, don Betón. Está muy bonito. Gracias a Dios. Esos son los zapatos que usted se los pone y siente que en el cielo andan sus pies. Muy bonito. Chulo esos zapatos, don Betón. Los quiero usar cuando vaya al culto con un pantalón de lona. Hoy en la tarde me los llevo al culto. Qué bendición. Sí, está muy bonito. Pero hay que decirle algo. ¿Le gusta usar tenis a usted? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y los tenis son bien bonitos. Ustedes que son bien suavecitos. Bien suavecitos. No pesan nada. Pero es peor que él que tiene bueno todavía o ya se curó lo del pie. Ya, gracias a Dios. Vaya, eso no le va a lastimar. No. Yo por eso. El zapato de Julio no me, no, no puedo usar. Porque me lastima. Ah. Ah. Ajá. Gracias a Dios ahorita ya. Ahí está. Está muy bonito. Mire, don Betón, el color. Qué chulado, don Betón. Ajá. Gracias a la hermana Edith. Mire, qué preciosa es. Esta camisa yo ya al rato me estaba. Y mire, casi que en vitrina venía esa camisa, don Betón. Estaba enamorado de el color rojo. Ahí ya está abierto. Alá, qué chulada, don Betón. Ay, no. Y es de esas camisas que son finas. Mira, don Betón. Hasta lástima la va a lavar la llena pila. Qué chulada. Muy bonita. Qué color tan fuerte. Y le luce porque usted es blanco. De ojos verdes. Ah, mire qué lujo acá. Está muy bonita. Yo me la voy a medir de una vez. Ya se dio cuenta de que su camisa le combina, aunque sea con este colorcito. Mire, de los zapatos, mire. Su camisa roja. Su pantalón de lona. Y él combina, David. Solo que con un pantalón. Sí, por eso de ellos, su camisa roja le combina que sea con este rojo y los zapatos. Y con su pantalóncito negro. De una vez se los va a medir, don Betón. Y de una vez. Él dijo miedo, trae un palo. Ando precioso, sí, pero... Sí, hombre, sí. De la alegría se los va a medir, don Betón. Me los voy a medir de una vez. ¿Los zapatos también o...? Ah, los zapatillos. Miren, pues, también, don Betón, ya saben. Ahora, ahora, ahora. Ay, a la hermana Edis le habló. Sí, miren. Yo le vendí, hermana Edis. Me quedaron bien los zapatos y la blusa. Qué calidad. Le voy a buscar color de falda a la blusa, porque no con cualquiera va. Sí. Una vueltita, pues. Ah, ¿qué les quedó de vuelta? Le quedó calidad, don Betón. Sí, ahí está, mi hermana Edis. Y Dios le bendiga. Ahí está, miren. Muchas bendiciones para la madre. Gracias. Miren que le quedaron los zapatos. Va, mi turno, dice. Miren. Con mi turno, miren. Miren, mi camiquito. Dejába este color ya de ratito. Y miren los zapatos. También. Y miren el zapatillo. Hoy sí lo va a ver. Qué bendición. ¿De verdad que? No, no. No, porque yo tengo que venir de sorpresa ahorita. Va. Bueno, doña Sara. Ah, ahí está el cuarto, don Betón. Sí. Qué le iba a decir. La verdad que uno se siente muy contento con las personas. Ah, no, mi caminete. Usted es feliz. Mire usted, porque la verdad. Y el regalo, dice. No, no. No, no. Y era a comprar, bueno. Ay, cansado, pero caro. Sí. Solo mire que dice aquí en lo de don Betón. Original, dice. Sí, usted. O sea, que la hermana Edis mandó la original. Sí. Entonces ella es una gran persona. Ahora saludos, hermana Edis. Porque ella también me mandó mis pastillas. Y las estoy tomando. Las ando tomando y me siento muy contento porque allá dicen que también son caras. Y aquí, imagínense. Este medicamento es caro. Carísimo. Ajá, sí, eso. Yo guardo. Sí, también. Muchas gracias a Ana Edis por mandarme nuestros zapatos con David. Sí, los zapatos también. Igual nuestra ropita. O sea, hasta nos fuimos combinados para la escuela nosotros una vez. Así es. Solo que este me lastima porque ya me quedo apretado. De la verdad que se te mira pequeño ese parque de los zapatos. Sí, pero ahí lo ando hasta que se me acaban. Como los chapines nosotros. Así es. Se termina. Se termina todo. Media vez, el viejito. Pero viera que a pesar de que son de paja, mire. Como los usabas todos los domingos, ¿vale? Sí. Todos los domingos los usabas. Sí, pues. Que no quedaba manzalita. No, no quedaba. Solo por la comidita nomás. Ya. Para un par de zapatos, ¿vale? ¿O qué? Y solo que va uno, va uno y pregunta por un par de zapatos así, 300 le dicen a uno. De verdad. Imagínense, son como casi una semana de trabajo, ¿verdad? No, hay zapatos que no bajen de 200. Si saca uno para el calzado o algo, no queda para la comida. No es que nos estemos quejando, ¿verdad? Pero estamos dando una realidad. Sí. Sí, así cuesta. Hasta una escoba vale como 8 quetzales. 10 vale 10. Hoy vale 10. ¿Y esta? Esa vale 10, creo yo. Imagínense, ¿y esto? Para que doña Sara, haz de así. Yo me recuerdo que 20 valen esas llaves. 20, ¿vale? No, no, 20. A don Betón, o sea, es japonés, ¿no? De una vez. Aquí le voy a echar la etiqueta, las pruebas de que se le va a dar. Apurate. Es que no ya Sara ya no aguanta las ganas de verlo. Ya. Sí. ¿Qué fue lo que lo enamoró usted de don Betón, doña Sara? ¿Qué fue lo que le gustó en su juventud? ¿Qué fue lo que le hizo decir, con él me quedo? Porque uno se quiere, se enamora de la persona, no importa que no tenga dinero, no tenga bienes. Ah, oye, don Betón. Sí. ¿Está bien? Sí, porque... O sea, que usted lo quiso porque le gustaba su forma de ser. Sí. Era un muchachón alto, no lo quiso porque era guapo, alto, robusto, dijo Lesslie. ¿Oye? El truena, el truena, sí. Él buscó ropa de cual camisa. Esa le da un pantalón negro. Ya lo tengo ya. Ya lo tengo ya. Y esa camisa quiere también un blanco. Buenas. Buenas. Chiquitín. Pero... Quiere un socincho. Aquí estamos los famosos. Los famosos. Los socinchos negros. Tal vez en deudas. Vaya, pues mira, ni a Sara. Ahí viene saliendo. ¿Quién dijo que no? Ahí está. ¿Quién dijo miedo atrás de un matocho? Ahí le dieron cabalitos. Sí. Ay, qué lujo ese eres. Está muy bonito. Así que gracias a la hermana. ¿Qué tal? Así es, hermana Dery. La hermana Dery, el señor me la vendía grandemente. Fue este regalo que me ha enviado. Estoy muy contento. Agradecido con Dios. Y como sé que es esto lindo, le ha tocado ese lindo corazón para enviarme este regalo. Regalo a mi esposa también. Qué más gracias. Me la vendía grandemente en el 50. Bendiciones en tus labores también, que es donde trabaja. Es grande usted, mi reto. Sí, vos te vas a querer crecer a tus amigos y sos tiernita. Ay, no. Pues sí, hermana Dery, Dios le bendiga por todas esas bendiciones que nos ha regalado, nos ha enviado. También un saludito, ¿verdad? para también los que siempre nos han apoyado. Dios les bendiga donde quiera que estén, ¿verdad? No los conocemos, pero el señor sí los conoce. Gracias porque siempre nos los han dejado. También siempre nos han apoyado, ¿verdad? Si así es, Dios les bendiga. Donde quiera que nos miren. Tengan una gran vida. Solo falta que digan, y cuando quieran venir acá, aquí los esperamos con una gallinita asada. Pero me avisan, que si ustedes no me avisan, yo solo me llegan de repente. Nosotros somos como el rapto. Ajá. De repente apadrecemos. Y de repente se lo llevo. Sí. Bueno, entonces, hermana Edis, le agradecemos bastante. Y aquí ya vio los videos de sus entregas, ¿verdad? Y estamos contentos porque ellos quedaron satisfechos. Así es. De que su ropa le quedó cabalita. Miren, a don Betón, yo digo que ahorita va a dejar el trabajo y se va a ir a pasear. ¿Qué? No, mira. Dice, no, tengo mi trabajo. Se va a ir a pasear, don Betón. Se luce su ropa, don Betón. Quedaron very good. Estamos contentos. Bueno, entonces vamos a dejar el tío por acá la idea de a ver. Sí, así es. Tienes a todas las personas que a ver de ustedes, nosotros seguimos con las ayudas y las entregas y nosotros nos estemos contentos también. Así que, gracias. También, le bendiga a ustedes también. Nos seguiremos viendo en nuestro próximo video. Pa, puede también. Vale, gracias. Adiós. Adiós.